La nueva cabaña de María, desayunos con bocadillo de jamón o lomo más bebida, 2 euros, menú del día a 5 euros, primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre, vámonos todos a la nueva cabaña de María. Buenas noches y aquí estamos de nuevo ya TV en el Teatro Florida para presentaros, para llevaros a vuestros hogares la Semana Fantástica, Algeciras Fantástica 2018, imaginaros, cine de terror cortometraje que pone los pelos de punta y ya TV está ahí con todos vosotros. Bueno y tenemos la suerte de tener a Sergio Valdovic que es parte del jurado de esta Semana Tan Fantástica de Algeciras 2018, que nos puede contar como jurado así por encima. Bueno, primero contaros que ha habido un gran nivel este año, tanto de cortos como de largos, como de relatos e incluso de dibujos, la verdad que se ha notado la internacionalidad del evento, hemos recibido por toda parte del mundo mucho tipo de aportaciones y de un nivel muy alto, la verdad que estamos sorprendidos y la verdad muy agradecidos. Entonces, Algeciras está ahora mismo en la cúspide de lo que es mostrar lo que es el cortometraje de terror, ¿no? Está ahí, está ahí. Cada año está subiendo un escaloncito y la verdad que cada vez más estamos en el horizonte de los grandes eventos y la verdad que sí, estamos muy contentos. Cada año damos un pasito más, incorporamos nuevas actividades como conciertos, ballet y pues te podría decir también eso, concursos, de todo. Ya veréis este año y hay bastantes sorpresas. Pues yo me alegro de que sea así, además me alegro de que tú, Sergio, que nos acabamos de ver en casa con la señora cuando hemos salido, estés con nosotros esta noche y con Yate V. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, tenemos con nosotros a Fernando Silva, que es el portavoz del PSOE de Algeciras. Fernando, contento de tener aquí a la Algeciras Fantástica, a la Semana Fantástica de Algeciras. Acudimos todos los años y la verdad que es un momento gozoso porque es el trabajo de mucha gente, de muchos voluntarios, con el respaldo municipal evidentemente, pero que dan mucho y bueno para la ciudad de Algeciras. Yo me alegro de ver a Fernando porque yo voy a aprovechar esta ocasión porque yo quiero tenerlo en mi programa, en mi magazine. Así que te reto a que te pongas conmigo a hablar, pero menos de política. Ah, bien, bien, perfecto. Vamos a hablar de cosas. Hasta mejor, hasta mejor y todo. De cosas de nuestra ciudad, de cosas que se hacen, por ejemplo, un portavoz del PSOE, que es lo que hace durante el día. Así que voy a aprovechar ahora para mandar este reto y me está diciendo que sí. Sí, el reto en persona está cumplido, cuando quieras. Pues me alegro de verte y gracias por apoyar estas iniciativas. A nosotros es un placer, siempre. Bueno, y ahora tenemos con nosotros en Algeciras Fantástica a Alejandro Moreno, que es el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Algeciras. ¿Qué te parece todo esto? ¿Fantástico? Pues fantástico. La verdad que sí, una de las cosas que tenemos para reseñar de Algeciras. La verdad que el amor por el cine en la ciudad siempre se ha visto a lo largo de los años por un motivo o por otro. Durante hace 10, 20 años siempre hemos tenido mucho cine en la ciudad y al final ahí está la cultura del cine. Tenemos el festival este, dentro de poco podremos tener otra vez el cine en la ciudad y todo lo que sea relacionado a Algeciras con el cine es una buena noticia. Siempre es cultura, ¿no? Y la cultura engrandece a cualquier ciudad y a los ciudadanos de las ciudades. Entonces, ¿es el primer año que vosotros asistís a Algeciras Fantástica? No, yo personalmente es que vengo siempre porque yo soy un amante del cine. A mí, una de mis mayores pasiones, una es la literatura y otra es el cine, ¿no? Entonces, yo a nivel personal siempre vengo durante todos los días y venir a Algeciras Fantásticas pues desde que se reincorporó hace 3 o 4 años, creo recordar, siempre aquí. Yo me alegro de que sea así. Gracias por estar con nosotros, con YATV y esperemos vernos pronto. Salvador Puerto, buenas noches y bienvenidos a Algeciras Fantásticas. ¿Cómo es la historia? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues ilusionado, como otro año más, desde que iniciamos la legislatura en el gobierno provincial y desde que asumí la responsabilidad como diputado provincial de Cultura, no hemos faltado a una cita ni en el apoyo al festival ni tampoco en la presencia ni además con esa doble vertiente también personal de disfrutarlo. Un festival que uno disfrutaba antes de tener responsabilidad política y ahora también pues con más ganas. Simple y llanamente agradecer a Ángel Gómez y a todo su equipo la constancia que tienen, el trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen y como te decía, esa constancia por mantener viva y creciente Algeciras Fantásticas un año tras otro. Estamos hablando del Festival de Artes Fantásticas pionero, no de la comarca del campo de Gibraltar, sino de la provincia en general, de un festival que tiene una relevancia nacional e internacional muy importante y que ha sentado las bases para que estas artes fantásticas que tienen un público muy concreto pero también en expansión sigan teniendo Algeciras y Algeciras Fantásticas como referencia. Yo me alegro de que sea así, a Ángel lo hemos tenido en nuestro programa esta mañana y como él ha sido fantástico porque es increíble este chico. Yo agradecerte que se hagan estas iniciativas y desde los telespectadores de YATV deciros que cada año esto lo vemos que se va superando y nosotros nos alegramos de ello, los ciudadanos nos alegramos de ello. Todos los campos gibraltareños, como digo, y sobre todo los que tenemos responsabilidades públicas, tenemos la obligación de generar buenas noticias y de ayudar a que se generen buenas noticias y en este sentido apoyar a locos que en su día tuvieron una idea, locos con todo el cariño y Ángel lo sabe, pero a locos que tuvieron esa idea como Ángel Gómez, a sacar adelante un festival de este calibre, una iniciativa de este tipo, a señalar en positivo su ciudad como Algeciras y en su tierra como el campo de Gibraltar es algo que merece el apoyo de las instituciones y aquí estamos un año más y que sea por muchos. Pues yo me alegro de que sea así, de que sea así. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno y estamos aquí con Lourdes Millán, que es la creadora de esta preciosidad, que son fotografías, pero hechas de una manera, explícanos esto, ¿cómo es? Estas son fotografías que yo encontré pegadas en esta pared hace muchos años, entonces fui imprimiendo algunas, pero luego me quedé sin ninguna porque estaban ya muy viejas, entonces fui el año pasado a comprar a una tienda revistas antiguas para hacer más o menos un montaje parecido y con referencia a esta fotografía le pedí que me diera revistas de cine y me dio esta. Me dio esta revista y entonces empecé a mirar y empecé a darme todas las revistas donde aparecían estas fotografías, que eran suplementos de la ABC del año 70. Esto es un pedazo de exposición entonces increíble, tenemos aquí la ABC de los domingos, increíble y con todo esto haces arte. Y con estas fotografías las pedí en paredes distintas de Algeciras y he hecho toda esta colección que son 40 fotografías. Yo me alegro de que sea así. Oye, tenemos en Algeciras muchísimos artistas desconocidos y hoy he conocido a una, Lourdes. Gracias. Y gracias a ti por estar con nosotros aquí en YATV. Gracias a vosotros. Esto sin lugar a dudas es uno de los eventos culturales más esperados. Es un evento ya ampliamente consolidado que además trasvasa en mucho las fronteras de Algeciras y del campo de Cidraltar. Nos pone en el mapa y es un festival además donde ya no solamente tenemos cita con los cortos y los largometrajes del cine, de las artes fantásticas, sino con todas las artes plásticas que durante toda la semana, desde el martes hasta el sábado, serán protagonistas en dos edificios emblemáticos como el edificio Pérez Villalta y el Teatro Florida. Agradecer tanto a Ángel como a todo su equipo y a todas las entidades colaboradoras, a la Mancomunidad de Municipios, a la Diputación Provincial, a Cepsa y a Hoteles, también a Alborán, así como también a Cines Odeón, porque todos ellos hacen que esto sea una realidad. Hola Ignacio, ¿qué tal? Ignacio Olgado, de Ciudadanos de Algeciras. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esta nueva entrega de la Algeciras Fantástica? Bueno, nos debemos sentir contentos todos los algecireños porque es un festival que se está consolidando, que le da oportunidades a nuevos autores y la verdad que es una alegría año tras año ver cómo esto se va generando cada vez más afluencia y más prestación. Bueno, este año ha sido, por lo que me cuentan, hoy hemos tenido a Ángel con nosotros en nuestro programa, ha sido el año que más exitazo ha tenido a nivel de corto, a nivel de calidad y a nivel de publicidad. Claro, y además a nivel no comarcal ni autonómico, a nivel nacional e internacional. Nos comentaba en otros foros que están llegando muchos cortos y largos y películas en sí de muchos países, de Iberoamérica, de todos lados, la verdad que muy contentos. Se lo están trabajando mucho y se está consolidando. O sea que Algeciras está poquito a poco subiendo en cultura. Claro, y hay que potenciarla cada vez más, porque Algeciras es más de lo que parecen las noticias nacionales. Algeciras tiene su cultura, tiene su idiosincrasia, tiene su ciudad preciosa. La verdad que hay que promocionarla cada vez más. Pues nada, pues vamos a ello, vamos a ver lo que nos ofrecen estos artistas. Vamos, que ya ha empezado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.